Hola, les saluda de nuevo el doctor César Gerardo López de la Vega, miembro del equipo de CardioQer. Hoy continuamos hablando sobre los efectos del alcohol en nuestra salud cardiovascular. Hablando de nuestra salud cardiovascular, tenemos que hacer énfasis que el exceso de alcohol acelera el proceso de envejecimiento de nuestros vasos sanguíneos y por ende aterosclerosis. Consecuencias finales, infartos del corazón, infartos cerebrales, problemas en la circulación de la retina en el ojo, etc. Pero, un problema que a veces se deja atrás, es que también el alcohol puede dañar directamente el músculo de tu corazón y así igualar al daño de sustancias mucho más tóxicas, venenos inclusive. Esto puede provocar que la fibra del músculo de tu corazón tenga un daño irreversible y manifestarse con insuficiencia cardíaca, arritmias, zonas parecidas a infarto, etc. Se nos pasa por alto de que tenemos que hacer un equivalente en los diferentes tipos de bebida. Por ejemplo, el máximo de alcohol tomando en cuenta una cerveza, es no sobrepasar 250 ml de cerveza por 24 horas. Hablando, por ejemplo, en vino tinto, que tiene más concentración de alcohol, hasta un 12%, dependiendo de las marcas, pues lo ideal es no sobrepasar las 4 onzas de vino en los varones y no sobrepasar las 2 onzas de vino en las mujeres. En otro tipo de bebidas que tienen 30, 40 o 50 grados de alcohol, por ende, y la lógica indica, es mucho menos cantidad en mililitros. Es decir, no sobrepasar hasta 2 onzas de alcohol en bebidas como el brandy, como el tequila, por ejemplo, en varones y no sobrepasar una onza de alcohol de este tipo en mujeres. La última advertencia que tenemos que dar es especialmente a las mujeres y es que en un estudio reciente, apenas publicado hace menos de un año, es que se encontró que inclusive las dosis pequeñas de alcohol en las mujeres no daban ningún beneficio en salud cardiovascular e inclusive tendió a aumentar la incidencia de cáncer como el cáncer de mamá y la presencia de enfermedad degenerativa en el cerebro y por ende manifestaciones de demencia. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga.